El secretario ha invitado a los ciudadanos a reflexionar respecto a las personas a las que votamos, ya que Luis Bárcenas fue el más votado durante su legislatura y sin embargo no tiene ninguna vinculación con Cantabria, hasta el punto de que muy poca gente le conocía, como es el caso del expresidente. Estamos en una partidocracia donde se votan partidos y no personas. Y la persona sigue siendo el eje de la actividad humana. También ha pedido que ante aquel corporativismo terrible que hubo durante el caso Gürtel en 2009, defendiendo a este hombre, exige al Partido Popular que pida perdón, que reflexione y que le impongan las responsabilidades pertinentes si es que no está todo el partido entrelazado con la trama. Y por último ha pedido también que se firme un acuerdo entre los dos principales partidos para eliminar la corrupción y no dar al traste el sistema. Yo hago un llamamiento a que en estos momentos el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos, porque los dos tienen casos, tendrían que tener una reunión urgente para decir no vamos a tolerar que ni uno de los que haya metido la mano quede impune. Vamos a ir a por ellos, porque si no lo hacen, la sensación, lo que yo estoy percibiendo, que nos trasladan a los que estamos en política, es que estamos compinchados con este sistema.